Moni Vidente ya tiene listas sus predicciones para los signos del Zodíaco del día de hoy, jueves 21 de julio. Las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy. Las energías y astros se renuevan para que cada signo zodiacal pueda obtener una predicción a partir de la lectura astrológica. Con el paso del tiempo, personajes públicos en el mundo de la astrología se han destacado por sus aciertos y forma de comunicarse ante los demás, en relación con lo que les depara el futuro en temas de amor, dinero, salud y trabajo. Una de las caras más conocidas es la de la cubana Moni Vidente, quien ha dado alarmantes profecías para este 2022. La mística comparte sus predicciones que corresponden a la lectura de este jueves. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. No te molestes ni te preocupes hoy, Aries, si te dicen que te lo tomas todo a diario con mucha calma. A veces da muy buenos resultados no ceder al primer impulso. De este modo tienes más tiempo para reflexionar y decidir acertadamente. Además, esto te permite no saltar ante los impulsos negativos. Sigue por este camino. La tranquilidad será positiva para ti en tus situaciones de diario. Sin embargo, en el trabajo, no te duermas en los laureles, mantén tu actividad habitual, cumplidora Aries, o podrías tener problemas. En el terreno sentimental, puede que te estés sintiendo muy atraída por una persona a quien acabas de conocer. Si tienes pareja, no cometas el error de ceder a la tentación de tener una aventura que probablemente se te presentará hoy. Pasar un buen rato podría costarte muy caro. Tu número de la suerte es el 05. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo Tauro. Te espera hoy un día de lo más movido, Tauro, así que harás bien tomando un buen desayuno para afrontar una jornada de trabajo intensa y que además puede complicarse con una tarea inesperada, como te suele pasar a diario. También en casa hoy tendrás que arrimar el hombro y no solo como haces normalmente. Quizá tengas invitados inesperados o decidas montar una cenita para las amigas. Sea lo que sea requerirá esfuerzo, pero los resultados valdrán la pena. También puede reclamar tu ayuda a una persona importante para ti, Tauro. No te vas a poder negar a echarle una mano si lo necesita. En el terreno sentimental, evita que el trabajo u otras obligaciones que te creas tú solita hagan mella a diario en una relación que en realidad funciona. Te estás perdiendo una etapa genial. Tu número de la suerte es el 07. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. Si estás a diario mirándote el ombligo, Géminis, pendiente solo de tus propios asuntos e ignorando los problemas de los demás como si no tuvieran importancia ninguna, acabarás sintiéndote sola. Empieza hoy a pensar seriamente en hacer algunos cambios en tu vida en este sentido. Habla con la gente de tu entorno más cercano y presta atención a lo que tienen que decirte. Y si alguien te da un consejo no lo eches en saco roto, porque te puede ser de gran utilidad. Haz lo mismo en el trabajo, porque una persona muy puesta en el tema que desarrollas te hará comentarios valiosísimos para que progreses profesionalmente, Géminis. En el ámbito sentimental, hoy puede que surjan ciertas dificultades a causa de ese comportamiento que deberías modificar. Definitivamente, has de hacer ciertos cambios en tu proceder diario. Tu número de la suerte es el 09. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo cáncer. Tienes un objetivo que quieres alcanzar, cáncer, pero estás siguiendo a diario el camino equivocado. Presta hoy más atención a las señales del universo y lograrás el fin que persigues. Hoy será una jornada marcada por el dinero. Quizás se presente una oportunidad para invertir pero no dispones de la cantidad que necesitarías. Si recurres a un amigo de confianza para que te preste ese dinero, deja bien claro la fecha de devolución o la forma en que vas a hacerlo. Sé transparente. No es buen día para compras y menos para adquirir cosas de lujo o que no necesitas. Cáncer. En el amor, hay alguien muy pillado por ti y es probable que hoy se decida a tirarte la caña. Si te invita, acepta salir con él y conócele un poco más. Procura verle a diario. Tu número de la suerte es el 11. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. Buen momento para los nativos y nativas de Leo que están pensando en irse a vivir con el novio, dejar el nido paterno o iniciar una nueva etapa en algún lugar alejado de su punto de residencia de diario. Los astros hoy protegen estas importantes decisiones para que den buenos resultados. Eso, sin embargo, no significa que hoy mismo tengas que cambiar tu vida, pero sí que tomes la iniciativa y que además pienses en el camino que has de seguir para ello. Piensa también a lo largo de la jornada en esa idea que tienes en mente y que puedes llevar a cabo si planificas. Bien los pasos a seguir a diario, Leo. En el ámbito sentimental, si tienes una pareja que quiere mantener lo vuestro en secreto, piensa que ahí hay gato encerrado. Te esconde algo, tenlo muy presente. Tu número de la suerte es el 13. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo Virgo. Si hoy fueras capaz de echar un vistazo al pasado para revisar tus aciertos, y sobre todo, tus errores, Virgo, no estarías ahora dudando sobre cierto tema que te preocupa a diario y sobre el que no te atreves a decidir. Busca un poco de tiempo para reflexionar e intenta mirar un poco hacia atrás. No te arrepentirás. Hoy tendrás un reencuentro con alguien de tu pasado a quien ya habías olvidado. Recuerda que la casualidad no existe y que todo ocurre por algo, intuitiva Virgo. Es probable que estuvieras necesitando aclarar algo con esta persona y el universo ha propiciado que puedas hacerlo. A nivel sentimental te espera una buena jornada, pero no esperes a que tu chico tome la iniciativa. Puedes tomarla tú perfectamente. Recuérdalo a diario y no tendrás que andar esperando decisiones ajenas. Tu número de la suerte es el 16. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo Libra. Te puede llegar hoy, Libra, una oferta de trabajo de esas que parecen irrenunciables, pero sí estás cómoda a diario en tu actual empleo. No valores sólo el beneficio económico que puede proporcionarte. Quizá te conviene quedarte donde estás, aunque con la autoestima por las nubes por el ofrecimiento que te han hecho. En el amor, sin embargo, estás dejando pasar la ocasión de cambiar las cosas. Estás casi obsesionada con una persona que te está dando una de cal y otra de arena. ¿No crees que ya es hora de cambiar de objetivo? Siempre acabas cayendo en las redes de personas que actúan con los mismos patrones, Libra, y luego, a sufrir tocan. Por estar tan pendiente a diario de alguien que no te hace caso, no estás viendo quién podría realmente hacerte feliz. Hoy abre bien los ojos. Tu número de la suerte es el 23. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo, Scorpio. No te vengas hoy abajo ante las dificultades que presenta la vida en el día a día, Scorpio. Son situaciones normales que surgen a diario a todo el mundo. Has de tener el ánimo de hacer frente a los pequeños problemas e incluso a los grandes. Todos tienen una salida. Afróntalo con una actitud positiva y todo saldrá bien. Hoy puedes experimentarlo porque tendrás ocasión de demostrar tu capacidad en una reunión de trabajo que en principio te asustaba un poco. Sin embargo, podrás exponer tus argumentos y serán muy bien acogidos. Además, te ganarás el respeto de tus colegas y superiores, Scorpio. Solo hay una persona a tu alrededor que a diario intenta restarte méritos. Aléjala de tu vida. En el amor, hoy podrías conocer a alguien trascendental. Muestra más que nunca una actitud positiva. Tu número de la suerte es el 25. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo, Sagitario. Ponte las pilas, Sagitario, porque hoy no es momento de bajones ni de venirse abajo. La vida te está dando a diario buenas oportunidades para salir adelante. Es verdad que también te trae quebraderos de cabeza, pero fíjate más en lo positivo. Los problemas, a menos que pensando en ellos puedas resolverlos, apárcalos para más adelante. Ahora te conviene centrarte en lo positivo, Sagitario. Tienes opciones que otros darían lo que fuera por conseguir y esto has de valorarlo como se merece. Si te das cuenta de lo afortunada que eres a diario, no habrá nada que consiga bajar tu ánimo. Si hoy una persona cercana te ofrece participar en un negocio, acéptalo, será todo un éxito. En los asuntos del core, no te hagas películas con ese amor platónico que no te deja ver otros amores mucho más reales y asequibles. Tu número de la suerte es el 31. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo Capricornio. Por fin, Capricornio, estás librándote de tus ataduras y prejuicios para comenzar a mostrarte a diario como realmente eres, con esa luz interior que te hace especial y única y que hoy vuelve a brillar. Has pasado bastante tiempo callando los sentimientos que te ayudan a vivir, las cosas que estás deseando e incluso lo que te inspira esa persona que ocupa tu corazón desde hace tiempo. Es muy importante que puedas dejar de reprimir tus sueños y tus deseos, Capricornio. Son lo más importante para vivir con plenitud a diario, no lo olvides en ningún momento. Hoy empieza también a cambiar tu actitud respecto al amor. Si tienes pareja, probablemente nunca le has abierto tu corazón de par en par para contarle tus sueños y tus temores. No dejes pasar este día sin hacerlo. Tu número de la suerte es el 35. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo Acuario. Has de sacarte hoy de encima, Acuario, esa tendencia que tienes a diario de esconder la cabeza bajo el ala cuando las cosas no salen como tú esperas o como tú desearías. Enseguida te vienes abajo y es algo que podrías evitar mentalizándote de que en la vida todo el mundo tropieza, con obstáculos. No eres la única a quien las cosas se le tuercen. Tus amigos te pueden ayudar a mejorar tu estado de ánimo. Siempre están ahí cuando llegan momentos bajos. Deberás agradecérselo de algún modo y no echarles con cajas destempladas a diario porque crees que estarás mejor sola. Equivocada Acuario. Puede que en estos momentos estés con un bajón porque no encuentras trabajo o porque sentimentalmente te sientes sola. ¿Has pensado que quizá buscas en el lugar equivocado? Prueba desde hoy a elegir otro camino para encontrar ambas cosas. Tu número de la suerte es el 39. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo Pisis. Si estás pensando hoy que todo te sale mal a diario, Pisis, lo primero y lo más urgente que tienes que hacer es sacarte de encima esta forma de pensar que no te ayuda nada a mejorar tu existencia. Esto te está creando una sensación de vacío que no consigues controlar y es como un círculo vicioso. Tu bajo estado de ánimo te lleva a situaciones desastrosas y éstas aumentan tu pesimismo. Rompe el círculo. Nadie dice que será fácil. No, seguro que requerirá un gran esfuerzo a diario por tu parte, Pisis, pero el resultado vale la pena. En el terreno sentimental, no dejes pasar hoy la oportunidad de conocer a alguien que puede haber contactado contigo a través de una red social. Desecha tus temores y prejuicios. Tal vez sea la solución a todos tus problemas. Tu número de la suerte es el 43.